¡Ay, mi diosito coquero! ¡Ay, mi diosito total! Te llevo dentro del alma, mi diosito principal. ¡Ay, mi diosito coquero! ¡No te mueras nunca jamás! Te llevo siempre dentro del alma, ¡ay, mi diosito coquero! Hoy desperté a mi resaca una hermosa mañana, sabiendo que en mi locura yo puedo vivir. Y si vos despertás tu resaca una hermosa mañana, y con tu locura vivir. Que no te mientan los ojos libres, no te sientas muy normal. Y si vos la dejas, y si vos la dejas. Hoy desperté decidido a mirarme a la cara, sabiendo que en mi locura yo puedo vivir. Y si vos despertás decidido y te ves a la cara, y con tu locura vivir. Que no te mientan los ojos libres, no te sientas muy normal. Estoy pensando en ti, en este bar, abrazo a mi botella y te escucho hablar. De tanto en tanto, quiero escapar, de tanto en tanto, quiero escapar, atravesar el muro. Atravesar el muro, atravesar el muro. Atravesar el muro, atravesar el muro. De tanto en tanto, quiero escapar, atravesar el muro. Atravesar el muro. Atravesar el muro, atravesar el muro. Atravesar el muro, atravesando el muro. De tanto en tanto, quiero escapar, atravesar el muro. Atravesar el muro, atravesar el muro. Atravesando el muro, atravesando el muro. De tanto en tanto, quiero escapar, atravesar el muro. Atravesar el muro. Atrevesar el muro. Gracias por ver el video.